Después de acudir al Cementerio General, la población su creencia lista la tradicional levantada de la mesa de Todos Santos, donde comparten los alimentos preparados y ofrecidos a los fieles difuntos. Para esto se reciben los domicilios a los dolientes, donde rezan, se comparten bebidas y el tradicional mondongo, el plato típico por excelencia en este feriado. Este plato, con base de carne de cerdo, maíz papa y ají chukizaqueño, es compartido por las familias durante la fiesta de Todos Santos, que junto a las ya tradicionales masitas y rosquetes, son los protagonistas de la mesa de esta fiesta religiosa. Entre las bebidas tradicionales se encuentran la chicha, los cócteles de varias frutas y los refrescos de linaza tumbo mocochinchi. De esta manera Sucre vive la fiesta de Todos Santos, rescatando y valorando sus costumbres.